La vueltecita, la vueltecita Pensabas verme llorar toda tu vida Y grato te reirás si me engañaste Ahora pretendes volver a que volviste No quiero verte Aléjate No quiero verte Aléjate Malos recuerdos de ti ya me he olvidado Sola estoy muy feliz, ya no me llames Piensas volver otra vez, ya es muy tarde No quiero verte Ya no Aléjate No quiero verte Aléjate ¿Y tú? ¿Qué pensabas? ¿Qué creías? ¿Que sin ti me iba a morir cuando te fuiste? Por favor Ubícate Por amor nunca se muere ¿Te ubicas o te ubico yo? ¿Te ubicas o te ubico yo? ¿Cómo es? Como ellos Pensabas verme llorar toda tu vida Eso creías Te equivocaste Y grato te reirás si me engañaste Ahora pretendes volver a que volviste No quiero verte Aléjate Aléjate No quiero verte Aléjate Malos recuerdos de ti ya me he olvidado Sola ¿Cómo dices? Solita Sola estoy muy feliz, ya no me llames ¿Qué se escucha? Lo explica la gente Piensas volver otra vez, ya es muy tarde No quiero verte Aléjate Escúchalo mi amor No quiero verte Aléjate 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 Cuántas veces lloré por ti Sin pensar que te ibas a ir Arrepentido ahora estás Por no saber valorar Dice así Y hasta las últimas consecuencias Báilalo, báilalo, báilalo Ósalo, ósalo, ósalo Bébete Bébete, báilalo, báilalo, báilalo Bébete, báilalo, báilalo Bébete, báilalo, báilalo, báilalo Toda la gente, toda la gente Sigue bailando Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Dale, 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 dale Así, así Así, así Así me gusta a ti Así, así Así me gusta a ti Nos vamos a Cajamarca Para mi amigo el cajamarquino ¡Bravo! ¡Eso! ¿Dónde, dónde está La gente más alegre? ¿Dónde está La gente más alegre? ¿Dónde está La gente más alegre? ¿Dónde está ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos! ¿Dónde están las cervezas? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba estas botellas! ¡Baila, baila, Tatiana! Tatiana, Tatiana Chávez Tatiana, Tatiana Chávez ¡Tatiana, Tatiana Chávez! ¡Las sigas de Pomadamba! ¡Ya está! ¡Y ahora! La gacha de Caraz ¡Hace rato! ¡Mi linda gente de Caraz! ¡Dulzura! ¡Claro! Que te quede claro, por favor ¡Hace rato! ¡Hace rato! ¡Hace rato! ¡Hace rato!